El uso de combustibles amigables con el medio ambiente es una necesidad urgente. Entre ellos destaca el bioetanol, un alcohol producido a partir de cultivos agrícolas como el maíz, el trigo o la caña de azúcar. Se trata de una fuente de energía renovable que reduce la dependencia del petróleo, emite entre 40 y 80% menos gases tipo invernadero y aumenta el octanaje del combustible. En Bolivia han decidido hacer una fuerte apuesta para su utilización. La producción masiva de bioetanol está a punto de comenzar en Bolivia con el objetivo de sustituir la importación de aditivos para gasolina o diésel utilizados para mejorar el rendimiento de ambos combustibles. El proyecto está en gran medida relacionado con el ingenio azucarero de Guavirá de Administración Privada, situado en la ciudad de Montero, colindante con Santa Cruz, la urbe más grande y poblada de Bolivia, y al que podrían sumarse otras plantas del país. En declaraciones a los medios durante una visita realizada por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el presidente del directorio del ingenio azucarero Guavirá, Mariano Aguilera, destacó que con la producción del bioetanol no se importarán otros aditivos para combustibles. Aguilera resaltó el resultado óptimo que han dado los primeros 10.000 litros del bioetanol fabricados en el ingenio de Guavirá que se entregaron a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Según el directivo, esta cantidad de combustible se puso a prueba en vehículos de distinta data que recorrieron regiones tropicales y de altitud con buenos resultados. Aguilera señaló que han hecho grandes inversiones y que únicamente se aguarda una ley nacional que regule las características de la producción y venta del bioetanol. En mayo de este año, el gobierno boliviano y los productores de caña de Santa Cruz acordaron trabajar en la producción de este combustible que implica, entre otras cosas, la extensión de los cultivos de caña. Se espera que en los próximos años se inviertan alrededor de 1.500 millones de dólares y que el área de plantación del principal insumo del bioetanol pase de las 151.000 a las 330.000 hectáreas, de acuerdo con estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.